Esa pala que Jesús dejó, esa era la que Jesús ha dejado en nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que lo que nosotros, alegría para nosotros es el gozo, para el mundo es locura. Pero gloria a Dios porque el Espíritu de Dios reposa en el corazón de cada creyente sincero con Dios. Aquel que es sincero que es íntegro delante de los hombres y delante de Dios. Porque a los hombres se puede engañar con Dios. Amén. El temor de Dios es el principio de la traducción. Y a Dios le bendiga. Con esto me gusta alabar a Dios y decir algo siempre. ¿Sabes por qué? Porque cuando canto en el Espíritu de Dios me da algo. Siempre tengo que hablar. Siempre tengo que decir algo porque cuando Dios pone algo en mi corazón y cuando no lo digo, allá no doy las noches ni dormir puedo. Por eso tengo que abrir mi cambio. Y así me siento feliz y contened. Amén. Gozo, hermano. Usted tiene una victoria grande. Y voy a dejar siempre a mi hermano María otra vez por Jesús. Vamos a entonar, hermanos, una alabanza más. Creo que todos los que estamos en este lugar y todo aquel que acepta a Cristo, tiene un agradecimiento con él. Aleluya. Estamos agradecidos con Dios, hermanos. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, querido, usted pone la paz de Dios, aquí muy dentro del corazón, pareciera que nos caen en los cielos, muy grande con el Señor. Oh, querido, usted pone la paz de Dios, buscá 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 la paz de Dios. Oh, querido, Dios, buscá la paz de Dios, buscá la paz de Dios, buscá la paz de Dios.